Vale, nuevas formaciones, ahora mismo en FIFA bastante chetada, vuelve la 4-2-2-2 y os voy a enseñar esta también, que es una formación que está brutal, la 4-2-3-1 viene muy bien, sistema defensivo, un media punta bastante móvil, presión tras perder la posesión, 40 y 40 en anchura, en profundidad, plan de juego equilibrado, porque ahora como la defensa no es tan buena, no es tan automática, no podemos poner aquí tampoco mucha fantasía, ¿vale? Si no va a ser perjudicado a nosotros, anchura 50, futbolista en el área 7, aquí en Kornig falta 2-2 y sobre todo eso, yo tengo jugadores bastante rápidos, arriba Luis Di, Bale el nuevo, Vinic, ahora mismo está un poco desactualizado, pero también viene bien, y la instrucción es rápidamente, portero equilibrado, en defensa, intercepción agresiva y subir líneas a los dos centrales, y en el lateral quedarse atrás al atacar, intercepción agresiva y subir líneas, y en el otro exactamente igual. Centro del campo, hay uno que es más defensivo y el otro que es un poquito más marca personal, el de la derecha a mí que es el que más me gusta defensivamente, el marcaje individual, quedarse atrás al atacar, marcaje al centro, y el otro que es un poquito más box to box, cortar línea de pase, quedarse atrás al atacar, marcaje al centro, es una formación que viene bastante bien. En los extremos vamos a tener que poner bajar a defender para poder ayudar un poquito, porque si no, quien sepa jugar, ya sabéis que FIFA te la lía mucho, hay 3-4 truquitos de jugadas en el que el juego te provoca unos fallos, entonces tener los extremos que bajen a defender no evita eso, y luego para jugar a contra también nos viene bien teniendo gente rápida, bajar a defender, entrar al remate, abrir esa banda para que estén siempre en banda generando hueco, intercepción agresiva, y el otro exactamente igual, ¿vale? El media punta, no sé si lo he dicho, entrar al remate, intercepción agresiva, y el delantero solamente vamos a ponerle desmarcarse, intercepción agresiva, y ahora la 4-2-2-2, que es la mejor formación que hay actualmente, estilo de juego equilibrado, anchura 45, profundidad 72, para tirar el fuera de juego automático, plan de juego equilibrado, creación de oportunidades, pase dirigido, anchura 50, futbolista en el área 5, córneis falta, igual que la de antes, 2, estas son mis dos formaciones para el futchampión, luego tengo otra experimental y la de remontar partido, que también la tenéis en el canal suyo, aquí me la juego un poquito más, como tengo lo del fuera de juego, la profundidad bastante alta, sale por los centros y guardameta liberó, los centrales no tocamos nada, el lateral quedarse atrás al atacar y avance, y el otro exactamente igual, el centrocampista más defensivo, corta línea de pase y marcaje en el centro, quedarse atrás al atacar, y el otro corta línea de pase y marcaje en el centro, los que juegan de MCO media punta falso extremo, bajar a defender y entrar al remate, solamente, y los delanteros bajar a defender, solamente eso, ¿vale? Incluso si eres un poquito más arriesgado y quieres poner aquí, en vez de bajar a defender, ponerlo normal, que el juego lo haga cuando le dé la gana, vamos a probarlo así en este futchampión, y tú ponerlo de forma manual cuando comience el partido, también viene bien, así que vamos a jugarlo, estamos ahora para jugarlo en directo y vamos a probar a ver qué tal va. ¡Gracias! ¡Gracias!